¡Au! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Nacho! ¡Gracias! ¡Gracias! por el tema Carla de la Vida 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora vamos a... ¡Uff! Foxy Leg No hacemos más en el segundo cameo ahí Vamos a presentarnos Son buenas tardes Pussy Rocks Falta Agnes, la teclista Falta un poco el flow, queda un hammer Lo tenemos aquí para que nos apoye Para el espíritu Somos Magia, Edel, Manel Estamos muy a gusto de estar con vosotros No pasa a poder compartir Este año con Starlux ¡Hostia! Me ha apuntado la colatilla Para que no se me piensa que he hecho Starlux Entonces Starlux, ¿no? Los corregaminos, brutal Con unas ganas de verlos Espectaculares Nada, de verdad, gracias a la organización Otra vez a la Peña Esquerra Nada Nada ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!